un cordial saludo para todos los televidentes de al día con la iglesia estamos iniciando ya las labores desde la pastoral social específicamente desde la pastoral de la salud este año nuevamente el 11 de febrero con la jornada mundial de oración por los enfermos inspirados en el mensaje que el papa francisco manda a toda la iglesia este mensaje está basado en la hipocresía de aquellos que dicen y no hacen y a partir de ahí el papa nos invita a tener unos gestos particulares con el enfermo detenernos, escucharlo, sentir con el enfermo, involucrarnos en su vida hasta el punto de ser capaces de darlo todo por el otro, por el enfermo, desde el servicio esa es la forma que el papa francisco nos propone superar la hipocresía de una vida cristiana tal vez sumergida solo en palabras entendiendo que fue la acción de Jesús permanentemente en el contacto con los enfermos lo que generó la sanación de tantos hombres y mujeres que se aproximaron a él en busca de salud quisiera invitarlos a todos los agentes de pastoral de la salud y a todas las personas que nos están hoy escuchando para que busquemos la manera de vivir nuestra vida cristiana no de palabras sino de acciones de manera particular con los enfermos si bien es cierto que por la situación actual no podemos ir a visitar los enfermos si tenemos muchos medios para acercarnos a ellos desde la virtualidad, una llamada telefónica que los reconforte, que los anime que los ayude a sentir que estamos con ellos tengamos la certeza que viviendo estas acciones iluminados por la palabra de Dios podremos llevar paz al corazón de estas personas que sufren hoy son ellos los que están padeciendo la enfermedad pero la enfermedad no tiene rostro particular todos algún día podemos vernos inmersos en la enfermedad y en la enfermedad es donde verdaderamente se ve el rostro de Dios y el rostro de Dios para los enfermos somos nosotros los que gozamos ahora de salud que los podemos aliviar, acompañar y sanar no de manera mágica porque así no lo hizo Jesús sino desde la caridad y desde la fraternidad que bueno que vivamos entonces este año en la pastoral de la salud sintiendo con los demás, viviendo el dolor de los demás proponiendo y poniendo nuestra vida para el otro la arquidiócesis de Medellín necesita muchos agentes de pastoral de la salud, tenemos bastantes pero los enfermos nunca se acabarán por eso necesitamos todos los días más agentes de pastoral de la salud y la invitación es para que quienes quieran hacer parte de la pastoral de la salud se vinculen a sus parroquias, busquen a sus párrocos y se ofrezcan para acompañar a los enfermos de su parroquia quiero entonces invitarlos para que el 11 de febrero nos unamos en oración por los enfermos y renovemos el compromiso cristiano que tenemos todos por aquellas personas que sufren se despedida a la salud y a sus párroquias y a sus párrocos y a sus párrocos y a sus párrocos